Para lavarte las manos, cualquier jabón líquido o de barra es adecuado. La temperatura del agua no importa. La técnica es muy importante. Primero, abre la llave del agua. Usa suficiente jabón. Asegúrate de hacer suficiente espuma. Frota tus manos por arriba, abajo y no te olvides de las uñas. Lávate las manos por lo menos durante 20 segundos. Cantar Happy Birthday dos veces es una buena guía del tiempo que debes lavarte las manos. Cuando termines, enjuaga bien tus manos para eliminar el jabón. Sécalas bien con una toalla de papel. Usa una toalla para cerrar la llave del agua. ¡Gracias! ¡Gracias!